Esto es lo que hacemos, corremos los cables a través del drywall y luego vamos a hacer la conexión con estos cables que es lo que va para las luces, ahí están todos los cables ya corridos ustedes pueden encontrar ahí, ver los cables en cada agujero, son 4 resets que se van a instalar ahí, saludos, Rubén Pérez los saluda, amigo músico No, 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 no Las cosas que nos toca hacer ¿Te ves el trabajo? No Aquí toca Y cuando toca, toca Cuando toca, toca Estamos haciendo unas frisas light Unas luces de Incrustadas en el techo Que van así Tipos con días Tipos con días Unas luces de Unas luces de Haciendo los agujeros en el techo Ahí están Son cuatro luces que van a ir aquí Y van a quedar en la forma de estas Así como ustedes ven ahí Estas se llaman reset light En inglés y en español serían luces incrustadas en el techo Gracias Salud Saludos 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 a todos los que van a ir aquí en el techo